Este fin de semana en Marruecos, ¿ha tenido la oportunidad de conocer Marruecos? No, 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 me gustaría, pero no. Dicen que es un lugar muy bonito para conocer. Allí, estas colombianas, empezamos con Camila Rodríguez, hablando de ella, en la categoría de los 49 kilogramos, logró la medalla de bronce en la Copa Presidente que se llevó a cabo allí en Marruecos. Fue la primera alegría para nuestro país porque vendría por partida doble lo que es la representación de nuestras taekwondistas o taekwondogas en territorio de Marruecos. Esto fue, le pregunto, Nixon, usted que está más enterado del tema, ¿esto fue por competencia, por lucha, combates en taekwondo o fue también por movimientos, figuras, porque sé que también hay competencias de ese estilo? Sí, el ponzae, que es una modalidad del taekwondo, pero esto fue por combates. Y con ella, Andrea, que fue medalla de oro en los 46 kilogramos, entonces, pues tuvimos medalla de oro con ella por partida doble la alegría en Marruecos. Andrea Ramírez y Camila Rodríguez, Camila, medalla de bronce y Andrea, medalla de oro, como le decía, sí, en combate. Esto no fue el ponzae, que es la disciplina a la cual hacía mención usted, pero no, esto fue en combate. Y da puntos para la clasificación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Excelente, porque además sigue sumando en ese recorrido el ciclo olímpico y, pues, qué bueno, qué bueno. Yo hice taekwondo durante un tiempo, llegué a Cinturón Amarillo, ya no estoy ni cerca de lo que logró esta delegación colombiana, pero la disciplina, el sacrificio, el autocontrol y toda esa constancia que hay que tener para llegar a esos logros, sensacional, Nixon. Sí, señor, sin lugar a dudas, el aplauso desde Más Deportes, por supuesto, para nuestras dos representantes. Estuvieron tres chicas allí, como lo veíamos en estas imágenes que nos dio la Federación Colombiana de Tecondo, pero, pues, solo se lograron, pues, dos medallas, pero muy bien por ellas. A Andrea no la tenía en el radar, a Camila sí la conocía ya hace algún tiempo, tuve la oportunidad de alguna vez hablar con ella, Andrea sí no la tenía en el radar. Pero, precisamente, ¿tenemos declaraciones de Andrea? Como siempre, tenemos declaraciones de los ganadores, de los deportistas que hacen historia, semana a semana, aquí en Más Deportes. ¿Le parece si vamos con ella, Nixon? Precisamente, escúchemolas. Un saludo a todos, que gracias a todo su apoyo, estamos aquí representando a Colombia. Esta medalla, estos resultados son para ustedes, para que sigan apoyando el deporte, porque los resultados se están dando y los estamos mostrando. Ahí tenemos, entonces, las declaraciones de Andrea, nuestra medallista de oro en Marruecos. Qué bien por ella, qué bien por la Federación Colombiana de Tecondo, por tantas representantes que han habido allí. Y se me viene ahorita la cabeza a Doris Patiño, que creo que está dedicada ahora a ser madre, pero pues es China la princesa guerrera del Tecondo. Y pues muy bien por la Federación Colombiana de Tecondo, todos estos logros. Además que se varía también todos los logros colombianos en diferentes artes marciales, ¿no? Sí, señor. Por supuesto, Yuri Alvear es una de las grandes abanderadas en las artes marciales acá en Colombia, pero qué bueno ver que... Es un medallista de bronce en Londres 2012, en la disciplina del Tecondo precisamente también. Sí. Es otro de los referentes en los deportes de combate. Espectacular, Nixon. Y bueno, que siga ese camino, porque la afición por las artes marciales cada vez crece más acá. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.